Y en el plano internacional, Michel Temer anuncia nuevas medidas económicas para reactivar la economía del país, limitará el gasto público y pagará una deuda al Tesoro Nacional. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, anunció el martes las primeras medidas para reactivar la economía del país. Entre ellas, la anticipación del pago de una deuda del Banco de Desarrollo al Tesoro Nacional y una reforma constitucional para poner techo al crecimiento de los gastos del sector público, que según el mandatario se encuentran en una trayectoria insostenible. Temer, que asumió el poder el 12 de mayo tras la suspensión de Dilma Rousseff, busca dar un rumbo firme a su gestión, luego de fuertes dificultades políticas y económicas. Una vez más quiero enfatizar que no es en un plazo de 12 días o de uno, dos o tres meses que vamos a sacar al país de la crisis. Nos va a llevar un tiempo, pero si llegamos con este gobierno conjunto al 2018 y si podemos entregar al país para una elección tranquila, habremos hecho nuestro trabajo de una forma muy adecuada. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo muy adecuadamente.